¿Favor de menear esa carcaya a Tiniguitzi y Francisco Ibarra? ¿Favor de menear esa carcaya a Tiniguitzi y Francisco Ibarra? ¿Favor de menear esa carcaya a Tiniguitzi y Francisco Ibarra? ¿Favor de menear esa carcaya a Tiniguitzi y Francisco Ibarra? ¿Favor de menear esa carcaya a Tiniguitzi? ¿Favor de menear esa carcaya a Tiniguitzi y Francisco Ibarra? ¿Favor de menear esa carcaya a Tiniguitzi? 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 Mami, yo me acostó tranquilo ¡Me arropo la cabeza! ¡Y el chaco me desnata! ¡Mami!, ¿qué será lo que quiere el neko! ¡Mami!, ¿qué será lo que quiere el neko! ¡Mami!, ¿qué será lo que quiere el neko! Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 ¡Que me crezca más! ¡Gracias a la perda! ¡Que se va levantando aquel amigo!